Muy buenos días, mi nombre es Sandra Patricia Barbosa Hernández, soy la directora de la maestría en didáctica en las lenguas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Sacha. En contextos reales como el de los docentes colombianos quienes se desempeñan en áreas rurales y en áreas urbanas, se hace necesario la generación de espacios de reflexión en torno a la enseñanza y el aprendizaje. Con el ánimo de profundizar en temas que nos permitan apropiarnos de herramientas para promover innovaciones didácticas, la Universidad de La Sacha, en el marco de la Semana de las Lenguas y con el acompañamiento y apoyo de la maestría en didáctica de las lenguas, los invitamos a una conferencia en línea, abierta a todo el público. Esta conferencia se llama Didáctica de las Lenguas, Acompañamiento y Avaluación en Ambientes de Aprendizaje Autónomo. La fecha de este espacio es el próximo miércoles 25 de abril a las 4 y 30 de la tarde. Los esperamos para que compartamos experiencias y juntos aprendamos del tema. Se podrán conectar a través del siguiente enlace, el canal de YouTube de la Universidad de La Sacha. Muchísimas gracias.